A partir de este momento, ARENA está lista para el 2021. El hasta hoy presidente del Consejo Ejecutivo Nacional de ARENA anunció su renuncia en conferencia de prensa la mañana de este lunes 17 de febrero en la sede central del partido. Con mucha responsabilidad a decirles que me aparto de la presidencia de ARENA, jamás de mi partido. Es un buen momento para definir las acciones por difamación y calumnia que he sido objeto por parte del ciudadano presidente Nayib Bukele. Ataques que he sido objeto por ser el presidente de ARENA, solo para también dañar al partido. Esto es parte del accionar constante del Ejecutivo. Pero, francamente, es una lástima. Entre estos ataques, también dio órdenes para que presentaran un caso contra mi empresa donde soy accionista. No permitiré que por intentar afectarme a mí o a una empresa mía, manche a nuestro gran partido, el cual claramente ha sido su propósito. El tiempo me absorberá. Finalmente, le digo, a ARENA no nos van a intimidar y tampoco nos van a doblegar. Me despido diciendo hasta pronto. Presente por la patria, muchas gracias. En su sesión de Davison, será Erick Salguero, actual presidente de Ideología, quien tomará la presidencia del Coena. David López Davison asumió la presidencia del Coena el domingo 25 de agosto del 2019, luego de que ganara las elecciones internas de su partido. Informó para la prensagrafica.com, Melvin Alas. Yo creo que nos une una misma tierra y el sueño de verla. Gracias.